hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto lo podemos combinar de varios colores lo podemos hacer liso y es muy propio para cobijas para no sé yo digo que para prendas lisas se me ocurre que también puede ser para cojines fundas y algunas otras miren este está tejido en estambre grueso sí y fue tejido con gancho del número 6 si aquí lo vamos a dejar de muestrita mientras vamos a ocupar este estambre es trenzal y vamos a ocupar un gancho número 5 bien para empezar nosotros vamos a empezar por el centro esta parte de aquí por el ombligo y vamos a empezar con un anillo mágico como lo hacemos tomamos nuestros dos dedos el índice y el medio los rodeamos esto dejamos la hebra corta de este lado y tomamos con el gancho la hebra corta de este lado y sobre las dos bien ustedes tienen que quedar las dos hebras juntas estas sobre este plano nosotros vamos a tejer bien nos acomodamos el estambre bien muy bien y empezamos con tres cadenas este este es el centro y tenemos que tejer 1 2 y 3 2 y 3 ok aquí mismo voy a tejer dos puntos altos voy a hacer cuatro grupos de tres puntos altos y los voy a separar por tres cadenas 1 2 ahí miren aquí se me hizo un nudo bueno ya lo deshice ok entonces quedamos que estábamos con el tercero y hago otros tres puntos bajos no perdón tres puntos altos con este gancho no estoy muy acostumbrado bueno ya lo deshice bueno ya lo deshice un y ahora vamos a poner tres y ahora vamos a poner es el segundo grupo separamos con 3 cadenas 1, 2, 3 hacemos el siguiente grupo de puntos altos 1 siempre tomamos las 2 hebras 2, y falta el tercero conforme empieza a haber más tejido ya tenemos más donde agarrarnos 3, esta hebra que es la corta la empezamos a jalar tantito para que empecemos a cerrar el círculo y hacemos 1 2 las 3 cadenas de separación y me falta hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 mis 3 cadenas de separación ahora los tengo que unir en este momento es cuando ya jalo definitivamente al centro y vean, queda bien cerradito la dejamos atrás y nosotros vamos aquí a nuestras cadenas de elevación 1, 2, 3 en la tercera hacemos el cierre con un punto deslizado bien ok para empezar la segunda vuelta subimos con 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 hacemos 1 cadena más 4 y empezamos a trabajar directamente en la esquina ponemos un punto alto bien fíjense bien ahora cargamos con 1, 2, 3 lazadas el gancho nos vamos a ir de esta manera esta es la esquina entramos por aquí y nos metemos por debajo hasta el centro y ahí sacamos la lazada tenemos 1, 2, 3 que montamos y 4 tenemos que pasar 4 veces el gancho 1, 2, 3 1, 2, 3 y 4 vamos a hacer ahora un punto alto y estamos haciendo la primera parte de la esquina estas son siempre las esquinas así son siempre bien que hacemos ahora 3 cadenas de separación 1, 2, 3 en el mismo espacio hacemos un punto alto volvemos a cargar 1, 2, 3 y repetimos metiendo el gancho por la esquina para sacarlo por el centro por el ombligo y quedan otra vez los 4 otra vez los deslizamos 1, 2, 3, 4 seguimos trabajando la esquina y nos falta un punto alto entonces punto alto bastón de 4 punto alto 1, 2, 3 cadenas punto alto bastón de 4 y punto alto una cadena de separación y hacemos lo mismo en todas las esquinas punto alto punto alto bastón 1, 2, 3 voy a la parte de atrás paso por debajo el centro y 1, 2, 3 y 4 un punto alto 3 cadenas de separación repito un punto alto bastón de 4 con 3 cargadas al gancho ahí están ahí están y son 1 1, 2, 3, 4 y un punto alto y tenemos la segunda esquina hecha primera parte segunda parte primera parte y segunda parte separada por 3 cadenas en la esquina y separada por una cadena en donde no es esquina bien entonces terminamos la vuelta y ahorita nos vemos bien segunda vuelta terminando se acuerdan que cuando empezamos subimos con 3 cadenas de elevación más una de separación si aquí vengo en la última esquina ya hice punto alto bastón de 4 y punto alto junto con mis 3 cadenas de separación me toca un punto alto aquí lo estoy haciendo flojito para que vean ustedes cómo va pasando el gancho hago mi bastón de 4 2 3 cargadas al gancho paso por atrás para sacar hacia el ombliguito y lograr 4 pasadas 1 2 3 y 4 se hizo muy largo bien las cadenas de elevación sustituyen a nuestro punto alto 1 2 3 aquí 1 con punto del izado bien hasta aquí vamos bien cuando nosotros estemos elevando siempre nuestros 3 cadenas de elevación van a quedar o a la derecha o a la izquierda de un grupo en la primera vuelta quedó a la izquierda y formó parte de los bastones de la izquierda en este caso queda a la derecha entonces ahora va a formar parte de los bastones de la derecha entonces fíjense bien subimos con 3 1 2 3 estamos con la tercera vuelta ok que es lo que vamos a trabajar vamos a trabajar este espacio ya hicimos nuestro primer punto alto siempre es punto alto bastón de 4 punto alto eso es lo que siempre vamos a hacer entonces tenemos ya el punto alto arriba sigue bastón 2 3 cargadas y fíjense bien estamos en la vuelta número 3 terminamos la 2 y en la 1 aquí abajo hay un grupo de 3 en el de en medio en el segundo vamos a tomar nosotros al bastón en punto alto en relieve entonces pasamos por atrás del punto empujándolas en frente y ahí es donde sacamos nuestra 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 lazada y empezamos 1 2 3 y 4 aquí perfecto sigue un punto alto en el mismo espacio si y esto es 1 2 ok aquí ya está mi grupo vean ustedes punto alto que son nuestras cadenas mi bastón de 4 y punto alto todo siempre lo vamos a separar por una cadena si y que nos sigue nosotros siempre nos vamos a brincar los grupos de 3 si y siempre vamos a trabajar en los espacios nos toca la esquina la esquina ya saben cómo hacerla si hacemos un punto alto cargamos 3 veces el gancho 1 2 3 si y nos vamos aquí vean esta es la esquina en este en este que está aquí abajo donde se unen los dos puntos altos centrales si ahí es donde nosotros vamos a montar nuestro bastón y hacemos 1 2 3 y 4 si nos toca un punto alto bien nos toca 3 cadenas de separación 1 2 3 punto alto cargamos 3 en el y aquí mismo en esta esquina vean en esta esquina junto al otro ahí cargamos muy bien y hacemos 4 1 2 3 4 me queda por hacer un punto alto en el mismo espacio y continuamos haciendo nuestras esquinas muy bien una cadena de separación nos vamos a este espacio nos brincamos el grupo de 3 de abajo 1 2 3 y hasta acá en la cadena de separación ahí empezamos con punto alto cargo 3 para hacer mi bastón de 4 y me voy a la fila anterior donde está el grupo de 3 y en el de en medio en el punto de en medio voy a hacer el punto alto en relieve de 4 pasadas 3 y 4 aquí mismo otro punto alto apenas estamos haciendo el centro cadena de separación llego a la esquina a hacer la esquina voy a terminar las y nos vemos ahorita al final de la vuelta miren ustedes aquí ya vengo terminando la última esquina ya hice mi primer grupo de 3 que es punto alto bastón de 4 y punto alto con mis 3 cadenas de separación y ahora estoy haciendo el punto alto aquí ya hice el bastón vamos a hacer nuevamente otro punto alto en el mismo espacio y entonces fíjense se acuerdan que les estuve platicando que cuando nosotros terminábamos las vueltas nuestra cadena de elevación tanto queda a la izquierda como queda a la derecha en la vuelta número 2 nuestro nuestra cadena de elevación formó parte del grupo de la izquierda y en nuestra vuelta número 3 formó parte del grupo de la derecha si entonces aquí como ya terminé mis 3 hago mi cadena de separación 1 2 3 y aquí es donde lo 1 si formó parte de el grupo que queda a la derecha ahora vamos a subir otra vez 1 2 3 y ahora fíjense bien va a quedar en este en este espacio en el grupo de este espacio es el último cuando vayamos terminando la vuelta es el que va a formar parte del punto alto después del bastón de 4 y así es como vamos nosotros ir camuflajeando nuestra cadena de elevación en esta como tenemos 3 y es el último pues necesitamos hacer nuestra cadena de separación y seguimos trabajando en el siguiente espacio si con un punto alto se zafó todo bastón de 4 así es que tengo que cargar 3 veces el gancho me voy a la vuelta número 2 que está aquí abajo aquí tomo en relieve el punto del bastón de abajo si y empezamos con 1 2 3 y 4 y terminamos con un punto alto en el mismo espacio nos toca una esquina cadena de separación la esquina ya saben un punto alto cargo tres veces me voy a la esquina de abajo ya a esta altura del tejido ya es más fácil ubicarlo ya tenemos más puntos de apoyo y son 1 2 3 y 4 el 4 no quiso pero ahorita lo pasamos no hay problema volvemos a cargar y hacemos un punto alto ok primera parte hecha son tres cadenas de separación en la esquina y hacemos otro grupo de punto alto todo nuestro tejido es este grupito punto alto bastón de cuatro cargamos tres veces el gancho nos vamos a la esquina de abajo ahí cargamos y es uno dos tres y cuatro y nada más me falta un punto alto en el en el mismo muy bien y con una cadena de separación y continuamos en el siguiente espacio esto es todo el tejido y así nos vamos a ir durante todas las vueltas que queramos aquí lo voy a adelantar un poquito y nos vemos en un ratito toca bastón cuatro me voy al punto bastón de aquí abajo son todas estas secuencias les sigo yo tejiendo nos vemos en un ratito para que vean cómo va quedando esta pequeña muestra y así me toca ahora un punto alto ahorita las veo al final de la vueltita cadena de separación y así los bastones quedan sobre los bastones ok continúa y ahorita las veo ok aquí ya vengo terminando la la vuelta cuatro he hecho mi ya mi esquina acuérdense que que forman parte de tres grupitos nuestro grupito base es un punto alto un bastón de cuatro o punto en relieve de cuatro y un punto alto eso es lo que hacemos durante todo el tejido mientras vamos tejiendo nosotros sobre las partes rectas separamos por una cadena cada grupo y trabajamos nada más en los espacios abiertos no trabajamos sobre los puntos las esquinas nuestros grupos de las esquinas los separamos por tres cadenas y los bastones siempre se van a detener de la esquina de la vuelta de abajo siempre y nosotros siempre subimos con tres aquí he terminado mi esquina hago mi cadena de separación y empiezo mi grupo empiezo con un punto alto cargo mi gancho para hacer un punto alto en relieve en el bastón no de la vuelta anterior porque está un hueco sino hasta la de abajo ahí me voy al bastón que es el punto de en medio y ahí hago mis cuatro pasadas uno dos tres y cuatro perfecto y me falta un punto alto pero voy a utilizar las cadenas de elevación uno dos tres aquí ese es mi punto alto y he terminado mi vuelta así ya empieza a tomar este miren voy a girar para que vean cómo quedó aquí la hebra esta es la hebra del anillo mágico vamos a girar nuevamente la tomamos estiramos y se cierra y queda bien hecha la estrellita que es la estrellita de aquí ya vieron entonces aquí se ve cómo están todos los bastones que son los que se tienen en cada una de las vueltas aquí está un poquito ya va tomando forma y así es espero que les haya gustado el vídeo compártanlo si fue así si nosotros vamos a iniciar ya la quinta vuelta despidiéndonos búsquenos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños los del gorrito de colores si estamos en facebook en twitter en instagram y pues nada nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias.